¡Suscríbete! Me quedo alabonado, está lloviendo un reloj de la luz Me gusta algo de mi casa, veo aquí está lloviendo, abro un parado así camino Tan cruces en la niebla, ni colores van, es un poco extraño y que me va Tu sabes que yo me he morido por ti, quiero matar por ti, tu sabes que yo moriría por ti, mataría por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti. Tu sabes que yo me he matado por ti, quiero matar por ti, quiero matar por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo me he matado por ti, tu sabes que yo que no sigas pa' ir a ver lo que no me piensas pensando y ya estás solo de una fiesta ¿Tú sabes que yo me moría por ti? que yo mataba por ti, ¿lo sabes? ¿Tú sabes que yo moriría por ti? que yo mataría por ti, ¿lo sabes? ¿Tú sabes que yo me mataba por ti? que yo me moría por ti y que aún vivo por ti, y que aún vivo por ti y que aún vivo por ti, ¿no estás? Un, dos, tres, ¡ah! OH 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 auftarece, DONNAS Turns out! a memorya por ti. Î tertarece, ay di no party no por ti, Tú sabes qué tú vayas que te motheras que me morí así Tú sabes qué DAMN Gracias.